Gracias, Presidente. Bueno, se ha generado aquí un ambiente de tensión debido a un Twitter que dicen que ha colocado el Presidente Bukele de que aquí está contagiado el ambiente, el coronavirus, COVID-19, y que va a mandar a la Policía, al Ejército. Algunos se han ido ya con sus cosas. Yo le pido que llame al orden y que busquemos la información precisa y le sugiero que usted como Presidente del Ordeno Legislativo llame al Presidente de la República en caso de ser cierto ese Twitter y le diga que esto está fuera de foco, pues totalmente, no es real. Pero mire el desorden que se ha armado ahorita por un Twitter que está circulando donde dice que va a venir a intervenir con Ejército y Policía porque aquí todos estamos contaminados. Por favor, Presidente. Gracias.